Con mi abeja reina Haz de mí un instrumento de tu placer Sí, de tu gloria Pues sí de noche en completa oscuridad Pruebo el sabor de tu miel Salgo directo a la claridad del cielo Y agarro el sol con una mano De mediodía, de medianoche a toda hora Dime esas vejitas hechiceras Mejor vámonos ahora De mediodía, de medianoche Un zum zum en la cabeza, en la ventana Las cortinas de tela Por la escalera, por la puerta Por la calle, todo afuera Ánimo de vida, oceno de la floresta Amor en prestar A playa desierta, zumba en la oreja Concha de mar O abeja boca de miel Carnura roja colorada O mi abeja reina Haz de mí un instrumento de tu placer Sí, de tu gloria Y de tu gloria Y de tu gloria Oh mi abeja reina Haz de mí un instrumento de tu placer Sí, de tu gloria Pues sí de noche en completa oscuridad Pruebo el sabor de tu piel Salgo directo a la claridad del cielo Y agarro el sol con una mano De mediodía, de medianoche A toda hora Mimes, abejitas, hechiceras Mejor vámonos ahora De mediodía, de medianoche Un zum zum en la cabeza En la ventana Las cortinas de tela Por la escalera, por la puerta Por la calle, todo afuera Ánimo de vida, oceno de la floresta Amor en presta A playa desierta Zumba en la oreja Concha de mar Oh abeja boca de miel Carnuda roja colorada Oh mi abeja reina Haz de mí un instrumento de tu placer Sí, de tu gloria Y de tu gloria Y de tu gloria Yo quiero ser, sí, yo quiero ser Un instrumento de tu placer Un juguetito de tu querer Y de tu gloria Y de tu gloria Ven, que te quiero contar Y de tu gloria Quiero cantar otra vez esta bella historia Por la ventana, por la puerta Y de tu gloria En las cortinas, la escalera De mediodía, de medianoche Y de tu gloria Por la calle, todo afuera Y de tu gloria 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 Yo quiero probar Y de tu gloria Un son, son, son en la cabeza Y de tu gloria Y de tu gloria Y de tu gloria Y de tu gloria Mi mesa abejita se hechicera Y de tu gloria Mejor babonos ya Y de tu gloria Y de tu gloria De tu placer Y de tu gloria Oh mi abeja reina Y de tu gloria Mi abeja boca de miel Y de tu gloria Y de tu gloria